Un fin de semana lluvioso tuvimos aquí en San Carlos y en toda la región. Es por esa razón que la Liga Esperencina de Fútbol prácticamente no tuvo actividad durante todo el fin de semana porque se suspendió rápidamente el fútbol senior y las chicas del fútbol femenino tampoco tuvieron actividad el día viernes donde ya empezaron a caer lluvias en toda la región. El día sábado la actividad de inferiores también fue suspendida. Los equipos de San Carlos habían jugado adelantado durante la semana. Esto lo vamos a estar compartiendo los resultados y demás más adelante. Y también tenemos que hablar de que la actividad del domingo, por supuesto, que también fue postergada por todas las precipitaciones que han caído durante todo el fin de semana. Lo que no se suspendió, más allá de que realmente el clima fue muy adverso durante todo el fin de, fue el Zabalito. Finalmente se llevó a cabo una nueva edición del torneo Zabalito. Estamos hablando de la tercera edición de la competencia que organiza la gente del Club Central San Carlos y que se llevó a cabo durante este fin de semana ante un clima realmente bastante, bastante adverso. No acompañó para nada el clima durante todo el fin de semana. Las lluvias ya empezaron a caer, como decíamos, el día viernes y prácticamente no cesaron. Hubo momentos donde llovió más, momentos donde llovió menos. Tampoco fue que cayeron precipitaciones muy intensas durante todo el fin de semana, pero sí siempre estuvo el día nublado, no acompañó para nada el clima. Y quienes fuimos al predio vimos realmente las condiciones en las cuales estaba. Es entendible que la gente de Central haya decidido intentar sacar adelante el torneo. Más allá de esas adversidades lógicas contra el clima, hay poco que se pueda hacer realmente. No los acompañó durante el fin de semana, pero de todas maneras y toda la gente que trabajó para llevar a cabo el sabalito lo intentó sacar adelante de todas maneras. Y eso es lo que hay que destacar realmente. El esfuerzo, el gran esfuerzo de toda la gente de Central para poder llevar a cabo el sabalito de la mejor manera y tratar de que la gente se sienta lo más cómoda posible. No fue fácil realmente. Repito, el predio no estaba en las mejores condiciones, era muy difícil. Pero lo más importante, y nosotros que fuimos a pegarnos una vueltita, es que notamos que la gente realmente estaba con la mejor onda. No vi gente enojada, gente fastidiosa. Incluso los padres, los profes, todos estaban con la mejor de las ondas transitando el torneo, entendiendo que contra el clima hay poco que se pueda hacer realmente. Y realmente vimos eso. Y los chicos, obviamente, de que los chicos disfrutan. No hay nada más lindo que por ahí jugar en el barro, divertirse. Y bueno, después obviamente que son los padres quienes tienen que por ahí lavar la ropa y demás. Pero los chicos lo pasan bien, se divierten. Obviamente que no eran las condiciones ideales para jugar al fútbol y demás. Pero bueno, lamentablemente el fin de semana fue así. Hay que entender también que hay un esfuerzo económico muy grande para justamente llevar a cabo el torneo durante el fin de semana. Seguramente muchas cosas que se compran antes, con anticipación. Entonces, por más de que uno diga, bueno, esto podría suspenderse. Y la verdad es que no. La verdad es que si suspendés un torneo con todos los gastos ya previos, es una pérdida muy grande. Que después al club se le puede llevar a complicar a lo largo del año y realizar otras actividades. Así que es entendible de que hayan intentado sacar adelante el torneo. Más allá de que el clima, repito, no los acompañó durante todo el fin de semana. Y se le hizo realmente cuesta arriba al club y a toda la gente que trabajó. Y que lo hizo realmente de la mejor manera. Hay que felicitar a todos los que estuvieron trabajando detrás del Zabalito. Mucha gente de las distintas subcomisiones. Y por supuesto, muchos voluntarios para tratar de que el torneo se haga y se pueda realizar de la mejor manera posible. Recordemos, eran casi 150 equipos de las categorías 2011 hasta la 2017. Entre los clubes más importantes estaban Godicruz, Lanús, Colón, Patronato. También había una filial de River en Santa Fe. Y después, muchos clubes de distintas partes del país. Fundamentalmente clubes de Córdoba, de Entre Ríos y de Río Negro. Vimos también, hicimos una nota con un profe del club Corintios de Río Negro. Que después lo vamos a estar compartiendo durante la semana. Por lo pronto, tercera edición del torneo Zabalito. No en las mejores condiciones. El clima no ayudó, el clima no acompañó. Pero lo importante es que la gente de Central lo pudo sacar adelante. Pudo arrancar y pudo terminar. Y eso es lo más destacado. Lo que queremos realmente celebrar. Y bueno, por supuesto, como decíamos antes, felicitar a toda la gente que trabajó para realizar el torneo. Y sobre todo, agradecer a la gente que sobre todo vino de afuera. Y que más allá de todo esto que estamos comentando, lo disfrutó y la pasó de la mejor manera posible. Más allá de todas estas adversidades.